Por ejemplo, Maite, Dulce María y Anaí, ¿quién de ellas sentiste que fue la que más te apigó en todo esto cuando viviste esto de que saliste del clóset y todas estas cosas? Pues mira, la verdad es que creo que siempre las más cercanas a mí siempre han sido Maite y Anaí, o sea, definitivamente. Pero Anaí y yo, o sea, cuando yo, por ejemplo, me pasó todo esto de que me empezaron a cerrar puertas de chamba y todo, y yo hice la canción de Libertad, le dije a Anaí, Anaí, güey, vamos a hacer esto mejor, vamos a hacerla. Libertad, libertad, no puedo abandonar. Sí, y Anaí es un ícono gay, la verdad, Anaí, o sea, creo que el otro día fuimos a un lugar que se llama El Sirenito y sale una chava imitándola y guau, lo hace maravilloso que le mando un beso, pero sí, o sea, Anaí, la verdad es que Anaí y Maite siempre han estado así. Ay, yo también vi con ahí, me hipnotizas, me hipnotizas. Ay, me pareces así. Claro. Yo creo que parezco más el productor del video, ¿verdad? El productor de las hipnotizas. No, en ahí.